Anteriormente, en un épico... ¡Ah! ¡Una serpiente! ¡Es enorme, joder! ¡Es tan alta como yo! ¡Un cofre! ¿Qué habrá dentro? ¡Una antorcha! A ver si puedo encenderla, que esto está muy oscuro. ¡Ey! ¡Y aquí hay uno de esos quemadores! Mejor iré encendiendo todas las luces que vaya encontrando. Yo no soy el señor de este castillo. Soy una sombra y mi sino es proteger este lugar. Lo que quieras, pero habrá que ponerte un nombre. ¡No necesito un nombre! Vamos a ver... ¿Qué te parece... Cera? Es una caja de contención mágica. En ella reside uno de los espíritus puros de Harnakon. Yo restauraré la salud de este nuevo cuerpo que habéis elegido. ¿Eso cómo tendría que abrirlo? ¿Quién sabe? ¿No? ¡Bodón de acción! ¡Ah! ¡Bodón de acción! ¡Ah! ¡Ok! Pues quiero ir. Sí, estoy aquí. ¡Has guardado! He guardado. Bueno... ¿Dónde coño estoy? Yo quitaría un momento zoom, si te parece bien. Vale. ¿Cómo era? Aquí. Ok. Esto... Habitación con puertas. Vale. O sea, es como para interconectar todo. Y puedo abrirlas cualquiera, no lo sé. Inténtalo. Vale. Por ejemplo, esta. Parece que esta puerta conduce un pasadizo, pero no veo cómo abrirla. Todas las puertas de esta habitación se pueden abrir... Vale. Y quedan desbloqueadas. Exacto. Es como un... Atajos, warps. Un warp, ¿no? Una habitación del warp, ¿no? Sí. La sala de escaleras de Harry Potter y mierda. Sala conectada. Sí, sí. No hace falta que probes todas las puertas porque no. Hay muchas analogías a esto en diferentes películas de ciencia ficción y he dicho la sala de las escaleras de Harry Potter porque soy un gilipollas, básicamente. Pero hay otras mejores. Ya, ya buscad. Cadena que has molado, tío. Ahí vamos. ¿Pero si está atrapado en el medio de la sala? Vale. ¡Pues cégalo! ¿Esencia roja? Sí, sí. Me cago en la puta, tío. Te hay. Vamos a ver. No, me he equivocado de botón. Y... Y... Uff. Y además sigue. Vale, vale, vale. Es que sí, el juego no pausa. No, no, no. Salvo que apreces, ojo el select. Vale, que no es el caso. Lo que pasa es que quería cambiar a esto y meterle un... ¡Hijo de puta! No es fácil darle, ¿eh? No, nada fácil. Y... No te está compensando. No te está compensando, tío. No estoy metiendo terreno aquí, ¿sabes? Eh... Se paró. No. Bien, bien. Tengo medido, tengo medido. Pero no son infinitos, ¿verdad? ¿Eh? No pasó nada. No me has visto. No te he visto. Hay luz arriba a la derecha, ¿eh? Ya, ya, pero hay un bicho también a la derecha. Voy a intentar pegarle un flechazo. Así... No puedo cambiar de arma desde aquí. No. Ok. Pues... Voy a mirar abajo. Oigo más... Murciélagos. Qué bueno que arrastra un poquito arriba, ¿eh? Está... Está bien. Sí. Que el saltito se te pega arriba, que eso es gracioso. Sútil. Vale, aquí no puedo subir. Y si salto aquí no puedo subir, así que lo descartaremos de momento. Vale. Arriba hay un cofre. Sí. De momento... Todo guay. Vamos a... Vaya. ¿De espaldas lo pillo? Oh, oh. Teleporto. Cabrón. Uf, se agota con... Me cago en la puta, tío. Vale, vale. Ya está, controlado. ¿Lo tenemos? Este hombre tiene teleport y tenía alguna cosilla más. Ojo. De sátiro. ¿Qué es esto, tío? Tengo mucha mierda ya. Si se mastica bien, se puede usar jugo para crear pociones mágicas. Vale. Es un ingrediente para luego, ¿no? Eh, sí. Por cierto, por si quieres hacerlo, el inventario se puede reordenar. Vale. De momento, pocas cosas. Cuando esté lleno, ya invertiremos un poco. Sí, pero no. Se ordené automáticamente, ¿eh? Ajá. ¿Cómo? Con el triángulo. Es como más cómodo de ver. Joder, qué de puta madre. Armas, pociones, armaduras, esencias, ítems al final. Pues está muy bien, está muy bien. Está muy bien pensado. Le damos la luz. Ropajes de bardo. Claro que sí. A ver qué me hace hacer esto, tío. Lo verde es... ¿Es celdoso? No, pero el hecho de que esto sea verde es porque es especial o algo. O es las armaduras. A ver, nivel 1. Daño extra con arcos. Sí, porque esto no me da un extra con nada, ¿no? Te da protección de fuego y hielo. Ah, con fuego y hielo. Pero daño extra con arco y probabilidad de crítico con arcos. Bueno, pues sí, ¿no? Es de Robin Hood esto, ¿no? Vamos a cantar, ¿no? ¿Están pelotas? Sí, sí. Se desnuda, se cambia, se pone la ropa. Ok. Esto es para arriba. Vale, vale. Yo voy súper alegre. A ver, siempre. No va a hacerle mucho daño con el arco igualmente, pero lo voy a probar, ¿no? Por ver. Antes le he quitado 40 y pico, pero no. Venga. Uy, hijo de puta. Vale, no está mal. Hay dos. Hijos de puta. Me va dando igual, ¿eh? Sí, estás en mal sitio. No, no lo cuadro. Está en mal sitio, está en mal sitio. Estoy, estoy jodido. Vale, vale. Esto es sin vida. Me tomaría una pocioncita, ¿no? Cogería lo que has tejado en suelo también. ¿Qué es esto? Vícero de sátiro. Si se mastica bien, se puede usar jugo. Tengo que masticarlo todo, tío. O sea, qué puto asco. Bueno, voy a usar la poción. A ver qué pasa. Pim, pam. Bueno, no es toda. 75 es casi la mitad de la vida. No es toda. Voy a empezar a apostar, ya te lo digo, por el... Por la espada, ¿eh? No es más. Llave de las bibliotecas. Tomaremos nota. Tomamos nota de la biblio. Ok. Si me pones el mapa, mejor. Se sabrá dónde estás. Claro. Punto de salvado es mi característico. Es esa cosa amarilla. Correcto. Nota apuntada. Vale. Arriba veo que hay alguien. Sí. ¿Y alguien iluminado? Y puedo subir por ahí. Joder, tío. Otro mierda de esto, tío. Si le voy dando, no le dejo disparar, por lo que veo. Parece. Es bueno saberlo. A ver, vamos a meter esto. Coger ítems. Buena cosilla. Y lo veremos, que es más cómodo. Monedas. Y se parece un vendedor, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Zorans. Hostia, un vendedor. Sí. Eneor. Ah, sé leer. Gracias. Es última. Un musgrero cubre esta fama. Intentará tomaros como cambios. No cuela, amigo. Podréis obtener todas sus pertenencias. No cuela, amigo. Ay, gracias por avisarme. Si quieres que le mates, es porque o bien deseas que él muera, o bien sabes que él puede matarme. Sea lo que sea, no voy a darte ese gustazo. Por supuesto. Los vendedores tienen mala leche. Si no, pegaros con el de Spelunky. Vais a ver. Con el de Zelda Link. ¿Quién ser? Nunca antes ver por aquí. Voy a esconder la espada, si puedo. Soy un caballero oscuro. Mi nombre es Vasco Oscuro. Y he sido enviado por el señor de este castillo para proteger estos rugados. Oh, ser bienvenido a un cliente de comercio. Oh, gran guerrero oscuro. Mi nombre es Zoran y mire Víctor Altrueke. ¿Desea cambiar cosas? Me he disponido de gran surtido. Soy un gran placer hacer intercambios con protectores. Para comprar o vender objetos a Zoran, pulsa acción cerca de él. Un poco un goblin rumano, ¿no? Un poco. Sí, o ruso. Voy a esconder la espada para no pegarle un latigazo sin querer. Comprar. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Muchas cosas, Zoran? Muchas, muchas. Y no compro nada. No veo nada que comprar. No puedes pagar nada tampoco. Sí, pases flechas y mierdas varias. Pero pasando, tío. Arriba no había para encender luz, ¿no? No. Vas, por cierto, desarmado. Ok. Vale, por ahí he venido, he subido aquí, he visto a los Zoran y enciendo la antorchita y bajo. Más poco a poco de lo normal, porque ya he visto que hay mucha mierda. Ahí la ves, la mierda moviéndose. Sí, sí. Ya, ya, ya no me fío. Veo que no tienen knockback, que no les da el retroceso. Hombre, ahora la vida sí que se agradece, ¿eh? Antes no, sí. Vale, espera que sube. ¿Desaparecen los ítems a lo largo del tiempo o no? Parece que no, ¿no? Digamos, pasa palabra, ¿vale? Vale. Lanza ligera. Me gusta, me gusta. Será el momento de cambiar la poción de este lugar. Porque la lanza ligera. ¿La lanza se tira? ¿O es una pica, por así decirlo? Prubala. Vale. Y vamos a poner las potis, las pociones, las pondremos en otro botón, el de la izquierda, ¿no? Y la pondremos en abajo, donde estaba. Me gusta, el de saltar. Por ejemplo. Vale, la lanza haremos... Cambiaremos a la lanza y le pegaremos. ¡Ole! Vamos a catarla. Vale, aquí ya estamos, ¿no? Ya podemos volver. En el momento, sí. Además, he conseguido todos los... Todos, todos... Joder, las lucecitas. ¿Sí? ¿Tú crees? No, no están todas. Acaba de hacer... A brillar, ¿no? ¿Has hecho brillar? No, no lo he mezclado. Puso el triángulo, lo verás. Sí, el triángulo lo veré. Ah, pues sí, sí, esta, esta. Ah, mira, ítem... Ítem de tiendas, sí. Las tiendas se marcan. No he exijado lo de la luz, estaba despistado. Ok, y no tengo llaves, por lo tanto tengo que volver y tengo que tirarme ahí. No me arriesgaré con esto. Bueno, pero a lo mejor va mejor para... No me arriesgaré. Bueno, puedo probarlo. Bien, bien, me gusta. No, no. Está ahí. ¿Está saltando? No, no puedo saltar. Te puedes dar la luz también, si quieres. Sí, estoy probando si puedo saltar y pegar, pero no, es complicado clavarlo aquí. Mejor aquí, por eso. Y en verdad, con la espada... Dejas esencia. Con la espada ya voy bien. Sí, pero estoy preocupado por el... Por este. Uy, qué cabrón. Es difícil, ¿eh? No te creas tú, pero... Ah, uno tiene su historia. Vale, a ver, aquí hay. Muy bien. Ofe. Daga ligera. Me gustan las dagas. A ver. Ya no sé dónde ponerla. Voy a ponerla... Yo se la puse en el L1-R1. El L1-R1 y el de disparar normal, ¿no? Aquí. Ah, vale. Tienes 29. Vale. El rollo... Castelvania. A ver, vamos a ver. Ah, no, no. Pero qué... Ah, el daño que hace. El daño que hace. No había hacierto. F2, puedes ver todas las armas que tienes y equiparte con ellas. Bueno. Pulsa luego F1 para volver a visualizar tus accesos directos. Pues no hace falta eso. En tu caso no. Ok. Y la vaga, ¿qué ventajas tienes? Que puedes disparar más rápido. Pepe de personaje. Ok. Ah, si le subo dagas, tiene más crítico. Tiene más crítico. Y también es un poco más rápido. Bueno. Y arcos tengo un más 10 de daño, pero que... Por la armadura. Pero que ahora mismo es poco el daño con la mayoría de bichos, ¿no? Sí. Voy a quedarme con la daga un ratito. Me gustan las dagas. Desde que en Skyrim maté un dragón por la espalda, entonces me molaron. Los ataques con daños hechos por la espalda aumentan un 50% en el daño total. Además de aumentar la posibilidad de crítico un 10%. Antes lo digo. Esto solo se aplica a ataques hechos a humanoides y serpientes. ¡Me gusta! A dragones no. A dragones no. Serpientes. Humanoides y serpientes. Un dragón. Una serpiente grande, tío. Con alas. Bueno. ¿Me lo coges? No. Ok. ¡Qué apuñado! Suficiente. Te han funcionado. Vale. ¿Dónde estoy? No sé dónde estaba. Ah, quizá quito el zoom, ¿no? Ok. Fíjate. No solo eso. ¿Dónde estoy, tío? Es que yo acabaría las... Baja un poco más. Pero ¿dónde estoy? Hola, tío. Pero no se ha activado. Pero yo acabaría las habitaciones, ¿no? Antes. Sí, sí. Pero es que yo no sabía que era esto. Y me he quedado topillado. Aquí se puede bajar. Aquí hay sangre en la pared. Pero me he tirado yo como si no pasase nada. Y esto cambia otra vez, ¿no? Sí. Ahora sí que podría ir, ¿no? Abajo mejor. O a la escalera esa que no ha subido. Ah, coño. No ha subido, ¿verdad? Ok. Que casualmente te lleva a la que no podías subir. Ok. Que te ponen todas las luces. ¿Qué más quieres? Nada. No quiero nada más, tío. Lo estoy haciendo con los controles ya. Un halo. Vamos a ver qué es el halo. Vamos a reordenar. Ok. ¿Dónde está la lo? Abajo. Abajo. Ítems. Teleporta a un juego bajo la caja dorada del espíritu de la inmortalidad. Vale. Te vas al punto de salvado, ¿no? Sí. Este rollo, me quiero dar a dormir rápido. Y te vas para allá. Ok. Vale, pues... Yo lo iría asignando a una tecla. Lo voy a usar mucho, sí. Lo tengo en L1 triángulo y creo que es lo que más he usado en todo el juego. Vale, me muero. No, acabo una zona, quiero volver aquí para ir a otra. L1, R1 triángulo, me parece el sitio adecuado. Yo tenía L1 triángulo, era más rápido, pero... No, te vaya mejor. Juegas tú. Bueno, sí, son ítems esos, es verdad. Me gusta, me gusta. Donde sugieres. Y las almas extraen el combinado, sí. Sí, sí, sí. Vale. Ok, gracias. Gracias. Estamos haciendo el tutorial dos veces, ¿no? Sí. Te lo hago yo y luego te lo explica él. Sí, sí, sí. Y ahora, pues, ponle un momento el mapa. Ok. Y puedes ver que puedes ir hacia abajo o hacia la derecha. Ah, mira, está bien, te indica. Entonces, elige a dónde quieres ir. Yo el de abajo. Que ya más abierto, ¿no? Sí. Que haya lo explorado por un lado y por el otro lado... Pues no sé. Me hace más gracia. No... Joder, espérate. No quiero que me vea. Quiero pillarle... Quiero catar el... De espalda. Que hace más daño. Quiero pillarlo de espalda, ¿sabes? De lejos, no sé si... Pero ya, me ven. Hoy voy. Hace más daño y pega rápido. Sí, pero veo que no se giran automáticamente. O sea, tengo margen con esta gente. Sí. En salas altas. Ok. Eh, se gira. Ah, muy bien, muy bien. ¿Me va a ver o qué? No, desde aquí no. ¡Apuñala! ¡Apuñalao! ¿Eso es un logro? Eso es un nivel. ¿Un qué? Un nivel. ¿Es un nivel? O sea, podría invertir, ¿no? Aquí. Yo invertiría. Personaje. ¿En un sitio seguro? Aquí es seguro. Ok. Vale, puedo subir todo lo que está aquí. Seis puntos. Vida. Es que vida es seguro, ¿sabes? Vida es seguro. Segurísimo. Piensa que tienes 170, lo puedes ver a la derecha. Bueno, en medio. ¿Dónde está? 100. Ah, vale, aquí. Ok. Y si lo subes Constitución, que es la vida, te pasará a 190. ¿Constitución es la vida solo? Sí. 180, 190, algo así. Podría subir dagas, si quisiera, ¿no? Bueno, tienes seis puntos, puedes subir varias cosas. Ah, coño. Cada vez que subes te dan seis puntos. Ah, me da uno extra. Cinco más uno extra. Ok, Constitución, yo le metería tres de base para que no morir tontamente. Sí, sí, ponle tres, ponle tres. Venga, ponle más, ponle más. No puedes incrementar este conocimiento hasta el siguiente nivel. No, más del nivel que eres. No puedes subir seis a Constitución. Ok, podría subir dagas. Ahora que voy con dagas, ¿no? Por ejemplo. Podría subir espada. Un inciso, dagas, te ha subido cinco más de daño y 1% del vídeo. Podría subir espadas, que es una cosa que se usa bastante para combate cuerpo a cuerpo con cosas que no puedas pillar por la espalda. ¿No? Aquí te ha subido. Y ya está. En principio me puedo guardar si quiero, ¿no? Yo recomiendo guardar. Imagínate que ahora te cae, por ejemplo, un hacha de la hostia, la barra, y te dice la quiero ya para reventar. Te cae una armadura buena de... Sí. De los reservos, sí, está bien. Yo he ido siempre guardando. Venga, va. Ya está, ¿no? Sí. ¿Lo he confirmado? Sí, sí, sí. No lo confirmas, se hace solo. O sea, no la cagues. Vale. No hay confirmación. No. ¿A qué cambio me iría a la derecha? Vamos a seguir bajando. Gracias. Otra, una vez más. O seis. O seis. ¡Doble tutorial! Importante eso con velocidad también. Subir el nivel de varitas permite usar varitas de más nivel. Igualmente, subir el nivel de armaduras permite llevar mejores armaduras. Subir el nivel de constitución aumenta tu vida máxima. ¿Ves? Lo que va muy bien para aguantar más tiempo sin curaciones. Eso es más bien. El nivel de una habilidad es el nivel del personaje. Por lo que cada vez que subas de nivel, se incrementa el nivel máximo de todas las habilidades. Muy bien. No hace falta que gastes todos los puntos de nivel. Puedes reservarlos para más adelante. Si vuelves a subir de nivel, los nuevos puntos para repartir se sumarán a los que ya tengas. Básicamente todo lo que hemos comentado. No había misterio aquí.